Bienvenidos futuros administradores y mercadólogos, mi nombre es Omar Salinas Fernández, soy el director de la carrera de administración y marketing. En esta oportunidad voy a hablarles sobre lo que es el marketing, todas las posibilidades que brinda esta hermosa carrera, apasionante y con gran futuro. ¿Qué es lo que hace un profesional en marketing? Se imaginarán, algunos piensan que es solo publicidad, solo ventas, no es eso, no es solamente eso, jóvenes. El profesional en marketing identifica oportunidades de negocios, eso es lo primero que hace, constantemente es como que está olfateando el mercado, ¿dónde puedo hacer negocios? ¿dónde puedo encontrar necesidades insatisfechas? Es apasionante porque gracias al descubrimiento de alguna necesidad insatisfecha, de alguna necesidad, pueden hacer un gran negocio, pueden hacer una gran oportunidad para el crecimiento de la empresa, para el crecimiento de uno mismo, si es que es su propia empresa. Gracias a esa identificación podemos crear productos, servicios y experiencias para satisfacer las necesidades de los clientes. A diferencia de cualquier empresario, de cualquier empresa, el profesional en marketing se preocupa porque el cliente esté satisfecho, se preocupa porque el cliente esté contento y eso lo aprendemos porque existe una pasión por el servicio, una pasión por atender al cliente. ¿Qué más hace profesional en marketing? Gestiona relaciones con los clientes. Hoy en día con el avance de la tecnología podemos aplicar el Customer Management, Customer Relationship Management, es el famoso CRM que te permite conocer qué es lo que compra, cada cuánto tiempo compra, dónde compra, con qué frecuencia y esa base de datos te permite hacer después futuras promociones adecuadas a los requerimientos de los clientes. ¿Qué más hace? Desarrollamos campañas de marketing, pero no solamente a nivel tradicional. Hoy en día estamos en la era digital y un profesional en marketing crea contenidos, aplicamos el Inbound Marketing, hacemos campañas en redes sociales, aplicamos la analítica de marketing para evaluar los resultados de esa campaña. Estamos haciendo eso, ¿no? Un profesional de marketing hoy en día domina Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads y muchas otras herramientas digitales que permitan tener campañas exitosas de marketing. Y ahora voy a mencionarles, ¿y cuál es la demanda laboral de la carrera de administración y marketing en el mercado actual? Bueno, ustedes saben, uno de los aspectos positivos de la pandemia ha sido de que el área digital pues ha evolucionado, ¿no? Ha evolucionado muchos años. Las empresas hoy se ven en la necesidad de aplicar herramientas, estrategias digitales de marketing. Entonces, un profesional de marketing está preparado para eso. Hoy en día, no solamente marketing es una de las carreras mejor pagadas en el Perú, sino una de las más requeridas por todo lo que se les está explicando. Ya que estos especialistas, ¿no? Estos especialistas en análisis del mercado, las necesidades de los consumidores, en los diversos sectores económicos, son esenciales pues para las empresas actuales y las nuevas empresas. ¿Por qué? Porque es importante conocer todo el proceso de marketing y hacer que sean estas exitosas en el mercado. Entonces, los profesionales que cuentan con habilidades en marketing digital son los más requeridos, ya que la transformación digital en las empresas ha entrado en auge. Hoy en día, un profesional de marketing puede llegar a ganar, ¿no? Según el Ministerio de Trabajo, más de aproximadamente 10 mil dólares al año o más. Y aparte de esa demanda de que uno puede trabajar como gerente de marketing, gerente comercial, supervisor comercial, analista de mercados, ¿no? diferentes cargos que hay en el área de marketing. Si uno tiene capacidad para identificar oportunidades de negocios, ¿qué más podemos hacer? Crear nuestra propia empresa, jóvenes. Nosotros podemos ser gerentes de nuestra propia empresa, ser el CEO, el director ejecutivo de nuestra propia empresa, ser nuestro propio jefe. ¿Por qué? Si tenemos capacidad de poder gestionar los negocios, pues podemos crear una empresa y gestionarla con éxito. Esos somos los profesionales en marketing. ¿Qué habilidades o conocimientos debes tener para estudiar esta carrera de administración y marketing? Bueno, la primera, mindset, ¿no? Empresarial o de negocios, una mentalidad de negocios, tener capacidad para orfatear negocios. Si te gustan los negocios, tu carrera es marketing. Vocación de servicio, ¿no? Si tienes vocación de servicio, quieres que tus clientes, tus consumidores, tus usuarios estén contentos con el servicio que le brindas, tu carrera es marketing. Si tienes visión de negocios, habíamos hablado de mentalidad de negocios, ¿no? Oye, ¿qué oportunidades de negocios hay? Ahora, visión tiene que ver, oye, ¿qué negocios pueden tener éxito en el futuro? ¿Qué necesidades se van a crear en el futuro? ¿Qué necesidades van a existir en el futuro? ¿Qué requerimientos va a necesitar el mercado? Y uno puede tener una visión. Así como Jeff Bezos de Amazon tuvo la visión de que los negocios, los negocios digitales o la venta por internet iba a tener un éxito a futuro, hoy en día es el hombre más millonario del mundo. Entonces, todos los profesionales en marketing tenemos que tener visión de negocios. Oye, la demanda de estos productos va a aumentar a futuro. Es una gran oportunidad de negocios gracias al marketing. El dominio de redes sociales, ya les había hablado de Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, TikTok, YouTube, bueno, WhatsApp, Business, etcétera, jóvenes. Eso ya es parte del conocimiento de un profesional en marketing y que lo aplica con éxito en las empresas. También aplicamos la analítica del marketing, ¿no? Tenemos que tener capacidad de analizar la información. Tenemos que hacer números también, ¿no? Oye, ¿este negocio da? ¿Este negocio puede tener éxito? ¿Cuánto margen de rentabilidad me puede brindar este negocio? Si tenemos esas habilidades, las repito nuevamente, ¿no? Mentalidad de negocios, vocación de servicio, visión de negocios, dominio de redes sociales y análisis de información, tu carrera es marketing. Y ahora viene la pregunta central. ¿Por qué elegir estudiar la carrera de administración y marketing en la Universidad Continental? ¿Por qué la Universidad Continental? Bueno, la Universidad Continental es una universidad, de hecho, innovadora. Eso se está demostrando, ¿no? Hace muchos años, porque constantemente esta universidad está creciendo, se está expandiendo a otras ciudades, inclusive a otros países, ¿no? Es una universidad con una muy buena visión a largo plazo, con una mentalidad emprendedora, una universidad innovadora. Pero, ¿qué más? A nivel académico, el currículum está basado en competencias. ¿Qué significa eso? Que nosotros, los docentes, nos preocupamos que el estudiante aprenda. Y un estudiante aprende haciendo, desarrollando casos prácticos, simuladores de negocios que voy a explicar con mayor detalle. Nuestros docentes, ahora estamos en la edad digital, tienen experiencia en negocios digitales. Tenemos docentes que han creado tiendas virtuales y gracias a eso nuestros estudiantes están creando también tiendas virtuales. La metodología, como mencionaba, está basada en simuladores de negocios, ¿no? Tenemos varios simuladores de negocios. Les puedo mostrar, por ejemplo, un simulador que es el Markstad. Es un simulador de marketing estratégico en la cual el estudiante analiza la información de la empresa, analizamos a los competidores, analizamos los estudios de investigación de mercado y tomamos decisiones, tomamos decisiones a nivel táctico, ¿no? Cuánto producir, a qué precio vender, cuánto invertir en comunicación, en publicidad, a nivel estratégico, a qué segmento nos dirigimos, aplicamos el posicionamiento, la propuesta de valor. Y con estos simuladores no solamente se toman esas decisiones, sino también uno puede saber, ¿y cómo te ha ido? ¿Ganaste? ¿Estás compitiendo? Compite con otras empresas y tus resultados se ven, si son positivos o qué cosas hay que aprender para mejorar. Entonces evaluamos los resultados también. La orientación es al emprendimiento, ¿no? Eso es importante, ¿no? Nuestros docentes, más adelante voy a explicar los docentes, pero los docentes son o son gerentes ejecutivos de empresas y también son empresarios, somos empresarios los docentes y por lo tanto con experiencia propia podemos decir a nuestros estudiantes que sigan nuestro ejemplo de emprender, ¿no? De ser emprendedores, de llevar. Emprender significa llevar a la práctica las ideas, eso significa emprender. Entonces esa es la orientación. Aparte, la carrera de administración y marketing tiene dos acreditaciones, ¿no? Tenemos la acreditación con ACDSP de Estados Unidos, que es el consejo, ¿no? De administración para programas de negocios y también hemos logrado la homologación con CINEACE. Aparte tenemos, somos una de las pocas universidades que tiene membresías como CLADEA, ¿no? Que es una membresía que permite a nivel internacional que nosotros los docentes podamos mejorar nuestras prácticas de enseñanza en la administración y también la investigación. Hacemos eventos internacionales, ¿no? Vamos a organizar, por ejemplo, el duodécimo congreso internacional de marketing, ¿no? Componentes internacionales de Chile, de Argentina, de Perú, de Colombia, de México, de Guatemala e invitamos a ponentes siempre, ¿no? A nivel internacional y eso permite que nosotros, los docentes, los estudiantes, los empresarios de todo el Perú puedan actualizarse constantemente con las últimas tendencias del marketing. ¿Qué más? ¿Qué más? Les había hablado de los simuladores. Tenemos otros simuladores como LIMAX, que está orientado al siglo XXI, porque ahí aprendemos lo que es la experiencia del usuario, el data analytics. Realmente el marketing es una carrera que está evolucionando muchos jóvenes, mucho en los últimos cinco años se ha evolucionado grandemente y la universidad continental con la capacidad de innovación que tiene también sigue ese ritmo, ¿no? Sigue ese ritmo. Les estaba hablando de nuestros docentes, ¿no? Que tienen experiencia en negocios digitales. Por ejemplo, tenemos ahí como docente a Ivette Maita Ailas, ella es licenciada en administración y marketing de la Universidad Peruana de Ciencia aplicada a su PC, es magíster en administración de SAN y tiene estudios de postgrado en España, en Estados Unidos, ella ha creado tiendas virtuales, es gerenta también de su empresa. Tenemos ahí al magíster en marketing, Alan Saldaña Bruno, él ha trabajado en el grupo del comercio, en el área digital, también es un experto en el área digital de marketing. Tenemos otro docente digital, tenemos docentes digitales, son jóvenes nuestros docentes, bien actualizados, el magíster, ¿no? Él es el magíster en administración estratégica de negocios de Centrum, Eduardo Párraga Baquerizo, también es empresario, docente de marketing. Tenemos al magíster en administración, Jaime Briseño Morales, él es investigador de mercados, ha realizado varias investigaciones y ha publicado en uno de los diarios más prestigiosos como gestión, el diario más importante de economía y negocios del Perú, un gran investigador con una gran trayectoria profesional, profesor internacional de la Universidad Continental. Tenemos a una docente, Avatar, que también fue docente, es docente actual como Avatar, la doctora Susan Calderón Urbina, ¿no? Ella es magíster en administración, MBA de la Universidad de Nanyang, Nanyang University de Singapur, es la universidad número 13 a nivel del ranking QS internacional y tiene un doctorado, tiene en administración en el IE Business School de España, ¿no? Instituto de Empresa en España y es docente de una universidad en Irlanda, ella es docente de la asignatura de Comunicación Integral de Marketing. Solo algunos de nuestros docentes, como ven ahí, jóvenes con el mindset digital, ¿no? Mentalidad digital, porque hoy en día el marketing, como les estaba mencionando, se ha transformado mucho. ¿Qué recomendaciones les doy a ustedes jóvenes, no? Ustedes están por elegir una carrera, de hecho, tienen que elegir una carrera que les guste, ¿no? Eso es importante, que les guste, que les permita a ustedes poder trazarse un futuro, ¿no? Imaginarse qué voy a hacer yo de acá tres años, de acá cinco años, esta carrera me va a permitir un crecimiento profesional, me va a permitir tener oportunidades. Definitivamente, marketing te da dos oportunidades, no solamente como ejecutivo, sino también como empresario, ¿no? La carrera que está más relacionada al mundo de los negocios es marketing jóvenes, así que ahí tienen doble ventaja. Es importante entonces que ustedes sepan qué es lo que quieren, ¿no? Qué es lo que quieren. Si les gustan los negocios, su carrera es marketing. También es importante, yo les recomiendo que en toda carrera profesional, más aún en las carreras de negocios, es importante hacer números, así que es recomendable, pues, de que podamos tener nociones básicas, ¿no? De aritmética, de álgebra, tener también capacidad de comunicación, porque hoy en día para conseguir oportunidades tenemos que saber convencer a otros y es importante aplicar la comunicación efectiva. Son algunas de las recomendaciones que les doy jóvenes para que ustedes tengan éxito, tanto como profesionales y como personas a futuro. Muchas gracias.